Hoy recibimos a una nueva generación de tomasinos que se unen a esta gran familia para adelantar sus estudios de pregrado en la Universidad Santo Tomás Seccional, Tunja. A través de un acto protocolario que contó con la presencia del rector encargado Fray Omar Orlando Sánchez Suárez de la Orden de Predicadores, los estudiantes que desde hoy iniciaron sus carreras profesionales, recibieron las indicaciones de lo que serán estas próximas semanas de inducción. Jóvenes neotomacionales bienvenidos, esta es su casa, es la Universidad Santo Tomás que los saluda hoy. Es el lugar donde ustedes van a ser los líderes del mañana, donde van a prepararse. Tengan en cuenta que van a contar con todo el recurso humano y físico para sacar adelante esta preparación. Siéntanse en su casa, cualquier cosa que ustedes quieran, pueden contar con nosotros, con los frailes, pero también con los docentes, con los administrativos, estamos para atenderlos. Los queremos recibir con los brazos abiertos y entiendan que esta es su casa. Durante la jornada, los estudiantes conocieron datos importantes sobre la universidad, las dependencias y la comunidad que estará acompañándolos en esta nueva etapa. El día de hoy me he sentido muy bien, he sentido que la universidad realmente se preocupó por sus estudiantes. Las palabras que nos han dicho, con las inducciones que nos han hecho, nos han dado la información necesaria, correcta, pertinente para poder encontrar un apoyo aquí en la universidad y eso me parece muy importante. La UCEA Tunja, su segundo lugar se complace de recibirlos y contar con ustedes a partir de hoy como líderes transformadores de la sociedad a través de cada una de sus carreras. Hola, mi nombre es Ariadna Uribe y soy de Bosconia, César. Hola, mi nombre es Natalia Cepeda y soy de Arauca. Hola, mi nombre es Juan David Castellanos y soy de Barbosa, Santander. Hola, mi nombre es Esteban González y soy de Paipa. Hola, mi nombre es Estiven Coronado y soy de Bogotá. Hola, mi nombre es Douglas Neizaki y soy de Tibana, Boyacá. Hola, mi nombre es John Carlos Moreno y soy de Puerto Navarra, Antioquia. Hola, mi nombre es Juan Santiago Reyes y soy de Tunja. Hola, mi nombre es Daniela Gómez y soy de Bogotá. Hola, mi nombre es Santiago Malaber y soy de Restrepo, Valle del Cauca. Hola, soy Nicolás Ormento y soy de Tunja. Hola, mi nombre es Sebastián Hernández y soy de Zamacá. Hola, yo soy Ángel Reyes y soy de Vitama. Y todos somos... ¡Neo Tomasinos!